Música Nuevo bloque en la tarde de Unirío y en el espacio de la entrevista vamos a hablar de distintos acontecimientos, distintas fechas que son importantes para revalidar la tarea del docente universitario y aprovechar la oportunidad para repasar la actualidad de esta profesión, teniendo en cuenta que mayo también será escenario de reclamos y movilizaciones. Es por eso que estamos en compañía de Guillermo Ashworth, Secretario General de la Asociación Gremial Docente de Río Cuarto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchos determinan que hoy, 15 de mayo, es el Día del Docente Universitario, justamente en conmemoración a las luchas y reclamos que siempre se han llevado adelante. ¿Esto es así? ¿Se celebra a nivel nacional o depende de cada lugar? No, en realidad no hay una fecha única. Hoy, porque es el Día de la Muerte de Cabral, que era un estudiante en el Corrientazo, que fue dentro de los movimientos, fue en Rosario, Mendoza, en Corrientes, y bueno, en el Cordobazo, que fue un poco el corolario que terminó con la dictadura de Honganía. Entonces, en realidad, bueno, hay algunas universidades que lo conmemoran hoy en homenaje a Cabral, que era este estudiante. Hay muchas universidades que lo conmemoran cuando se aprobó el Convenio Colectivo de Trabajo, que nos rige en este momento, porque eso fue un logro sumamente importante, y que, bueno, hoy estamos en todo un proceso de homologación, en las paritarias locales. Y hay otros días también, en el caso nuestro, más específico de Río Cuarto, quedó instalado hace muchos años el 11 de septiembre, para festejarlo junto con todo lo que es el arco del sistema educativo. ¿Qué podría ser? Hoy los tenemos en discusión también, si es ese día o no. También podría ser el día del 26 de noviembre, que es el día en el cual se declaró la gratuidad de la educación universitaria. Podría ser el 22 de septiembre, en homenaje a la muerte de Pampillón, Santiago Pampillón, que fue un obrero estudiante de Córdoba, que fue, diríamos, el segundo mart... No, el primer martes, porque fue antes del cordobazo, en el año 66. En fin, hay muchas días. O sea, la docencia universitaria fue vapuleada, y los estudiantes universitarios en distintas épocas, lamentablemente. Pero más allá del día en que se celebre la docencia universitaria en general, ¿estamos en un momento de celebrar? No, ¿no? Y estamos en un momento complicado. Estamos, lamentablemente, todos los años nos agarra en esta situación, una situación de tener que estar peleando por el salario, por el presupuesto universitario, para defender la gratuidad y la educación pública en términos amplios y generales. Bueno, lamentablemente, hace tres años y medio que estamos en esa lucha interminable. No quiere decir que en otros momentos también hayamos tenido complejidades al momento de arreglar salario. Pero ahora ya es extremo, ¿no? Es salario y es presupuesto. Antes, o sea, el presupuesto ha caído más o menos 0,8 puntos del producto bruto, ¿no? Que es un... Uno dice 0,8 puntos parecería nada, pero cuando estamos hablando del producto bruto, es un montón de dinero, mucha plata. ¿Por qué sucede, Guillermo, que los sectores de la educación, de la salud, de la ciencia y la tecnología siempre sean los que perduren en la lucha, los que tengan que estar reclamando, haciendo movilizaciones, cuando otros sectores, como por ejemplo el comercio, el sector bancario, que no subestimamos su reclamo, pero lo logran mucho más fácil, más convincentes, tienen salarios por demás mayores a los que tienen los médicos, los docentes, que son la base, digamos, de la sociedad. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que en parte es la capacidad de fuego que tiene cada sector. Si nosotros estamos un día de paro, dos días de paro, tres días de paro, en realidad hay un perjuicio en la educación. Desde luego que lo hay para los estudiantes y para el sistema educativo, pero el gobierno, en términos de número, no le molesta tanto. Ahora, para los bancos, dos días, tres días, y significa un montón de dinero, entonces rápidamente lo resuelven. Con esto no quiero decir que esté bárbaro la situación de ellos. Tenemos el caso de Luz y Fuerza, que le boicotean un convenio colectivo de trabajo y se lo han boicoteado. Y si Luz y Fuerza se para y te deja sin luz, estamos al horno. O sea, no pueden hacerlo tampoco porque, como es un suministro esencial, tampoco pueden hacerlo. Entonces está complicado. Los periodistas, bueno, en el caso tuyo vos trabajás dentro de la universidad, pero los periodistas que trabajan en la actividad privada es re difícil. ¿Por qué? Porque ellos están con la patronal detrás de la cámara. Entonces es muy complicado para ellos la pelea por su salario. Y son malos los salarios. Y la gente cree que porque son famosos, porque lo ves por televisión, ganan bárbaro. Y no, la verdad, hay algunos que sí, que son dueños de sus espacios y ganan muy bien. Eso no lo vamos a negar. Pero en términos generales no es así. Y bueno, o sea, hay muchos sectores que son complicados. El caso de la docencia yo creo que esencialmente viene porque nuestras medidas de fuerza no tienen el impacto que se pueda ver tan inmediatamente. Lo tiene a largo plazo, lamentablemente. Y no les importa. No les importa. A la hora de las elecciones, ¿a quién hemos escuchado que digan, no, le vamos a dar borillas a los carpinteros, a no sé qué, después va a quedar la docencia? No, tú primero te dicen, la docencia es lo más importante. Lo dijo Macri. Están los discursos de Macri. No mienten, vamos a apostar a la investigación, vamos a apostar a la educación porque es el futuro del país. Eso era el discurso. ¿Y después de los derechos? No es así. El presupuesto universitario es un presupuesto mermado y muy mermado por una cosa muy sencilla. Y esto lo vengo diciendo en todos lados. Los principales insumos que tiene la universidad, que es combustible, para los viajes de campo, electricidad, gas y drogas que están tasadas en dólares, en su mayoría. Y son justamente esos cuatro rubros los que más han aumentado, mucho más que la inflación donde se consideran otros aspectos. Entonces, el presupuesto universitario se ve más mermado que otros presupuestos, hasta que inclusive nuestro propio salario. Esa es la realidad. Ciencia y tecnología vienen achicándola en el presupuesto y en la cantidad de investigadores porque vienen cerrando las puertas a lo que debería ser una expansión cada vez más de investigadores, porque esa sería la lógica. Si vos querés que un país crezca, ¿qué tenés que hacer? Y que crezca en forma independiente, tenés que generar conocimiento. Investigación y tecnología van agarradas de la mano. Bueno, eso es lo que genera libertad. Y para generar investigación y tecnología necesitas profesionales bien formados, por lo tanto, las universidades. ¿Cómo se están preparando para la marcha federal de antorchas que se va a realizar en esta semana? Bueno, muy bien. De Río Cuarto va a marchar un colectivo. Y es bastante en tiempos de mucha apatía que hay. Vamos a ser sinceros. Hay como un nivel... Está muy golpeada la sociedad. Entonces uno ve que hay como una depresión, verdaderamente. Una sensación de depresión. A pesar de todo, vamos estudiantes con docentes a esta marcha. Alcanzamos a cubrir un colectivo porque nos han respaldado también los estudiantes, como en otras oportunidades, fuertemente. ¿Se ha mejorado el vínculo con los estudiantes? No, no me estoy refiriendo a la FUR. Me estoy refiriendo a los estudiantes en términos de agrupaciones estudiantiles. Nos encantaría con la FUR también, pero hasta ahora no logramos poderlo articular. Institucionalmente, que es lo que nosotros siempre hemos hecho. Pero bueno, de todas maneras necesitamos el respaldo de los estudiantes y los estudiantes necesitan el respaldo nuestro. Porque hay un discurso que es perverso. Y es como decir, bueno, a los estudiantes solo les interesa estudiar, venir a clase y chao. Como si ese fuera el único objetivo. Y obviamente que el objetivo es formarse profesionalmente. Pero los estudiantes no tienen razón de ser si no hay docentes. Los docentes no tienen razón de estar en la universidad si no hubiera estudiante. Y ni los docentes ni los estudiantes podrían desarrollar sus actividades si no existieran los compañeros no docentes, que son los que abren la puerta todos los días y a su vez trabajan, bueno, infinitas cantidades de cosas, no solamente lo administrativo, los funcionarios, equipo, bueno, un montón de actividades que tienen los... Nada funcionaría. Por eso es que es una comunidad. Y no es el interés de uno solo. Es el interés de todos los que integran esa comunidad. En realidad es lo que se quiere tratar de lograr. Que haya una lucha entre claustros, pero que en realidad perdamos el foco de que la culpa no está en cada uno de los docentes, estudiantes o no docentes, sino que no hay políticas públicas que sustenten el poder de la educación. Totalmente de acuerdo. No es una lucha entre claustros. Eso es lo que pretenden. Exactamente. Nosotros queremos decir una lucha de los claustros contra un modelo que perjudica no solo a la educación pública, sino al país en estos aspectos que estuvimos desarrollando. Entonces, nosotros creemos que si los estudiantes ven solo su clase, si los compañeros no docentes ven solo su salario o su lugar de trabajo, si los docentes ven solo su salario y no ven lo que es el presupuesto universitario, en términos generales, perdemos todo. Y eso lo tenemos súper claro. Por suerte, hemos logrado que muchos estudiantes nos acompañen a la marcha de Antorchas, como fue el año pasado. Y bueno, en base a toda la lucha hemos logrado superar lo que el gobierno nos ofrecía. El gobierno nos ofrecía un 17%. Si nosotros hubiéramos agarrado ese 17% y en cómoda cuota también, hubiéramos estado pero muy por debajo. Nosotros logramos un 41%. Finalmente, que lo vamos a terminar de cobrar la última partecita ahora, en base a la lucha. Nosotros mejoramos que vinieran más partidas para las universidades en base a la lucha. Por primera vez Macri habló de los docentes y universidades, dijo me encantaría pagarles más cuando había 57 universidades de paro y 16 tomadas. No habló así porque sí, porque es tan buenísimo. A ver, qué sé yo, un rubio de ojos claros, bárbaro, fantástico, es tan bueno. No, no es la realidad esa. Habló porque estábamos en lucha y fuerte lucha en todo el país. Todas las federaciones, CONADU, CONAD Histórica, FACDUD, FEDUM, que serían las federaciones de docentes universitarios. Estábamos en lucha. Muy fuerte fue esa lucha. Muy costosa para todos. Fue muy costosa. Y bueno, por eso logramos que dijera que le encantaría pagarle a los docentes universitarios. ¿Y ya se sabe qué recorrido van a estar realizando mañana? ¿Cómo van a ser las actividades? Mañana salimos a las 7 de la mañana de la terminal de Omnibus. Nos concentramos en Congreso, en Rodríguez Peña y Avenida de Mayo, entre las 4 y las 5 de la tarde, para largar la marcha, para llegar a... Vamos a ir por Avenida de Mayo hasta Casa Rosada, hasta la plaza, porque a la Casa Rosada no se llega más. Hasta la plaza, ya anocheciendo, para que sea marcha de antorcha, no hace de día porque no se ven las antorchas. Tiene que ser oscurito para que se vean las antorchas. El año pasado fue muy contundente, fue muy fuerte, todas las marchas que hemos hecho. También hay que decirlo, que muchos medios nos silencian y no cuentan lo que ocurre. Porque eso es real. Cuando tuvimos la marcha en Córdoba, cuando fue el aniversario de la reforma universitaria del 18, a ver, la reforma universitaria del 18 no fueron nenes de mamá que estaban esperando que le resuelvan el problema y que la universidad sea abierta a todos y que sea un co-gobierno y que sea de excelencia. No, no fue así. Fue pelea y fue lucha. Cuando la gran foto de la reforma del 18 arriba del rectorado con las banderas, eran docentes y estudiantes que estaban peleando. Juan Filió, el escritor de Río Cuarto de los tres siglos, fue uno de los que participó y yo lo contaba con orgullo de la reforma del 18. ¿Alguien se cree que todo se... te lo regalan? No, nada te regalan. Y ahora nos acercamos a un nuevo aniversario del Cordobazo. ¿Todavía quedan algunos ideales de aquella época? Bueno, nosotros hemos tratado de mantener desde lo gremial lo que fue el ideario, que para nosotros es un ejemplo de lo que fue Agustín Tosco, ¿no es cierto? Como lugar de defensa de los derechos de los trabajadores, la independencia de los poderes políticos, de las asociaciones gremiales, bueno, una serie de cuestiones. Yo creo que en la juventud, espero que sí. Yo siento, así como hay una cierta apatía y depresión en los docentes, yo en los jóvenes siento que también está ocurriendo un poco lo mismo. Tal vez sea el agotamiento de lo que ha sido la lucha de estos dos años, en los tres años que hemos tenido, ¿no? Y espero que sea así, porque yo digo, ¿quién es el que naturalmente se revela contra el poder instituido? Son los jóvenes, no son los viejos. Los viejos nos volvemos cada vez más conservadores y nos anquilosamos, nuestras células endurecen. Pero los que tienen toda esa vitalidad, esa energía, eso de discutir, poner arriba de la mesa y discutir todo, es la juventud. Si los jóvenes no hacen eso, estamos al horno como sociedad. Al horno, porque la sociedad debe ser dinámica. Tiene que cambiar, si no cambia la sociedad, el hombre se estanca. Entonces, yo veo que hay una cierta apatía en un sector del estudiantado, pero no en todos. Hoy hay muchos que nos van a acompañar y de muchas universidades también hay respaldo fuerte de los estudiantados y que van a estar mañana en la marcha, porque entienden que la pelea no es de los docentes solamente y no es solo salarial. La pelea en defensa de una universidad como la de Río Cuarto, que si no existiera, bueno, no sé qué pasaría con Río Cuarto, porque es el segundo presupuesto de Río Cuarto. Hay muchísimos estudiantes que llegan a la universidad gracias a que existe la Universidad de Río Cuarto cerca de sus pueblos, por ejemplo. Si no, las estudiantes y los estudiantes no podrían llegar a este camino para formarse y se perdería la aspiración de ser profesionales, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias. Disculpen la verborragia mía, pero bueno, soy así. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces en la entrevista de la tarde de UNIRRío hablábamos de la realidad de los docentes universitarios hacia la marcha federal de antorchas que se va a realizar esta semana en Buenos Aires. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!